La Duke 200 ha sido un pilar importante en países asiáticos, latinos y europeos. Hoy por hoy puedo decir maravillas de ella, así como cosas no tan buenas. Para algunos más costosa que vivir en polanco, para otros vale cada centavo bien invertido. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Hoy estamos para volver a repasarla ya que nos lo han pedido bastante, desde los sistemas que ofrece hasta la velocidad máxima y, cómo no, la calificación obtenida. Y es por eso que sin más, estas son 7 razones para comprar la KTM Duke 200 en 2022. ¡Que empiece ya! Número 7. Público objetivo. Esta moto es capaz de rodear las medianas y grandes ciudades sin problema alguno. A esto le puedes dar un uso personal, así como para aplicaciones de reparto. Su transmisión de 6 velocidades y el pequeño motor te permiten gastar menos gas de lo que se pensaría. Yo por otro lado la recomiendo un poco más para un uso personal, un medio de transporte del día a día para ir al trabajo o la escuela, aunque la durabilidad de esta te permite todas. Número 6. Sistemas de seguridad. Una razón muy importante para decantarte por esta Naked es que cuenta con sistemas de seguridad actualizados al siglo XXI, cosa que no sucede con otras marcas que siguen vendiendo la misma de hace 25 años como nueva. Y es que la Duke 200 cuenta con un sistema de frenos ABS de doble canal, perfecto para momentos importantes al volante. A eso le agregas la horquilla invertida y tienes la moto perfecta de escalada o como medio diario de transporte. Número 5. Todo lo que es. Esta Naked por excelencia para la ciudad viene con un motor 199.5 de un solo cilindro. Este genera 25 caballos de fuerza y 19.2 Nm de torque. Todo esto va refrigerado por líquido y aunado a una transmisión de 6 velocidades estándar. Dependiendo el país de venta en el que te encuentres, lleva horquilla invertida delante y monoamortiguador posterior. Ambos frenos son de disco con sistema ABS de doble canal, pesa 159 kilos y su tanque se llena con 13.5 litros. Número 4. Calificada. Esta moto ha recibido calificaciones altamente positivas en distintos países, obteniendo 8,789 votos a favor sobre 10,446. Esto en diferentes revistas internacionales. Básicamente se convierte en una de las más potentes del segmento. Con una fuerza de arranque bestial y unido al peso de la unidad con solo 159 kilos, se obtiene una relación peso-potencia que destroza barreras internacionales. Número 3. Su sonido. El sonido en esta austriaca naranjita da la sensación de que despegas en un cohete miniatura. Un sonido agradable al que le puedes sacar mucho jugo si se deja de stock. Pero bueno, a gustos cada quien. ¡Vamos a escuchar! Número 2. El precio. Si bien la Duke 250 está a la orden del día, muchos seguirán pidiendo la 200 por sobre todas las cosas. Aquí cada uno elige lo que le conviene y lo que necesita. Realmente no es tan descabellado pagar 81 mil pesos mexicanos por una moto como esta, sabiendo para qué y por qué la vas a comprar. Esto es equivalente como referencia para otros países hermanos a 3.951 dólares americanos. Número 1. Velocidad, confianza y diversión. Al decidir llevarte esta Naked, no solo te llevas diversión o una buena inversión, sino que más allá de lo típico, esta marca te ofrece confianza. Tal vez aún no como las japonesas, pero va por buen camino, mejor que otras. KTM es una marca proveniente de Austria, tremendo país europeo. Y vaya que esta firma tiene historia. Recuerdo que hace un par de años hice un video con su historia. Como sea, increíble. Y a lo que muchos han venido, y que igual algunos ya sabían. La velocidad máxima en esta es de 144 kilómetros por hora, con límite añadido. ¿Qué les parece amigos? Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Vayan a seguirme en TikTok si no lo han hecho. Y nada más. Dale like si te ha gustado. Y nosotros nos vemos en unos días con un video nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!